muy buenos días a todos como les va bienvenidos a mi canal hoy en este vídeo les voy a hacer un hall de compras de pantalones así de varios modelos como pueden ver tenemos algunos que son en encaje color blanco engomados algunos tipo guerrilleros otros más bien palazos y una pollerita si todos compras en madrid tenemos compras de primark del corte inglés de pull and bear de lefties etcétera así que bueno les voy a ir mostrando uno por uno para que puedan verlo más en detalle vamos a empezar primero con esta pollerita si escocesa si miren qué bonita que está es elastizada si miren qué bonita por adentro muy buena la terminación aquí tenemos la cintura con elástico muy muy bonita está para usarla con un top negro y unos zapatos altos o unas botas quedan muy muy lindas vamos a seguir ahora con este pantalón que es un palazo así que tiene elástico en la cintura y un cordón en el cual pueden ajustarlo también miren qué bonito que es en color negro que se puede combinar con cualquier tipo de blusa o de top si ahora caro se los va a poner vamos a ponerle algunas fotitos por encima para que mientras lo vayan viendo después tenemos este pantalón tipo guerrillero miren qué lindo que es este pantalón de lefties viene se los voy a abrir miren qué bonito que está tiene puñito en la parte de abajo y elástico y muy muy lindo trae también una cadenita si se la pueden poner o no eso a gusto de ustedes se la pueden poner colgando desde aquí hacia el lado hacia la otra parte quedan muy bonitos muy delicados la verdad estos pantalones fueron una muy buena compra después tenemos estos otros que son engomados miren qué lindos les voy a estar poniendo una fotito también por aquí por encima para que lo vean este no me acuerdo si los compramos en h&m miren en h&m son engomados no tienen bolsillo miren la parte de atrás acá atrás si tiene bolsillos muy muy lindos súper súper de buena calidad después vamos a pasar por estos estos los compramos en primark si compramos en varios colores caro se compró en blanco en negro en rosa también en un rosa viejo muy muy lindo tienen elástico en las cinturas son de primark y son un poquito elastizados también muy buenos muy linda calidad y salían 7 euros este me acuerdo el precio porque me había llamado mucho la atención son muy muy lindos con bolsillos por detrás excelente la calidad y por último tenemos este que es de encaje este ya es la intención fue comprarlo para ponerlo sobre la malla si miren qué bonito que está es de encaje voy a pasar la mano para que ustedes puedan verlo así es de encaje se lo pueden poner sobre la malla así para estar en la playa tiene un corte aquí en el costado o sea que de la rodilla hacia abajo de la rodilla hacia abajo tienen la pierna con un corte de ambos lados tanto en la pierna izquierda como de la pierna derecha pero muy muy lindo para ponérselo sobre la malla este lo compramos en primark y creo que salió algo de 12 euros si no me equivoco pero muy muy lindo sí y bueno amigos eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado estos outfits que les mostramos estos este hall de compras de pantalones largos para varios usos si es así por favor denme un like suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo bye y